La rana y el lirón Una fábula que nos enseña que tenemos que respetar si queremos que nos respeten Una ranita verde se fue para la charca Saltando y más saltando, cantó, cantó y cantó ¿Y qué cantó? Al salto de rana corroscoscos Al salto de rana corroscoscos Al salto de rana corroscoscos Cuando llegó a la charca con hambre y muy cansada encontró allí dormido roncando a don Lirón La rana burletera como era irrespetuosa sin compasión ni lástima le gritó ¡Dormilón! Cansada la ranita se acostó en la corriente cerró los ojos verdes dormida se quedó El Lirón dormileta se despertó asustado vio a la rana y al punto ¡Dormilona! gritó Respeta a las personas si tú quieres respeto porque si no respetas no te respetarán no te respetarán No te respetarán no te respetarán que no te respetarán no te respeto Gracias.